Es un 5 de aquellos entonces. Es un 5 con gol aparte. Es un 5 de aquellos. Ha demostrado que tiene gol. Y yo, bueno, receta, pero... Cuando decías jugar agresivo, ¿qué es? ¿Vas a la pelota fuerte o directamente al hueso? Y que depende. Depende también del contrario. Hay veces que se tiene que ir a pegarle porque... Si no le pegaste, te matan después. Lindo, lindo para hablar. Julián, Guillermo, estamos compartiendo aquí con... Con otro colombiano, ¿no? Que se ha abierto las puertas, ¿no? Después de James, del paso de Jairo Patiño también. Aquí hablando de colombianos expresamente en Banfield, ¿no? Y bueno, y otro que se viene. Aquí Julián Guillermo. Tenemos a Junior también un poquito más abajo. Pero bueno, ahí vamos a estar hablando con él de todo eso. Y más abajo se está dando la posibilidad de tener un categoría 92 delantero. Mirá como siempre te saca una de la galila. ¿A Banfield? A Banfield. ¿Colombiano? Colombiano, categoría 92. ¿92 o 93? 92 me dijeron. Puede ser 93, ¿eh? Ahí me dijeron categoría 92 delantero. ¿Zurdo? Zurdo. Yo tenía otro también. Ah, bueno. Categoría 93, que juega en el Embigado. ¿Juega en el Embigado? Sí, señor. ¿Zurdo? Zurdo. Entonces estamos hablando del mismo. Pero bueno. Dicen Juanfer. No, no sé, no sé. Ahí está vos, ¿eh? No sé. Se vienen entonces, ¿eh? Más todavía. Pero bueno, vamos a comentarle a la gente. Primero, antes de ir, porque vamos a compartir el compacto del amistoso que tuvo Banfield contra Deportivo Merlo ahora en un cachito. Pero contame cuál es el cambio más importante, así después los vamos recordando en el transcurso del programa. Banfield no va a jugar el viernes a las 21 horas, como estaba estipulado contra Olimpo, sino cuándo. ¿Cuál va a ser el día y la fecha exacta y el horario? Sí, hoy se acaba de cambiar hace instantes en la Asociación del Fútbol Argentino. Banfield está jugando el domingo a las 11 del mediodía el partido frente a Olimpo de Bahía Blanca. ¿Escuchaste bien? Domingo 8, día del niño. Domingo día del niño, sí señor. Domingo día del niño. Suspenda en el asado. A las 11 del mediodía. No va a haber reserva, no va a haber reserva, y va a estar dirigido por el árbitro Patricio Lustó. Ahí está. ¿Hulín no va a haber partido de reserva? No, tengo que jugar en cuarta ahora, pero igual, o sea, yo lo que quiero es jugar en donde sea, intento ser lo mejor, igual en cuarta venimos bien, al principio empezamos muy mal porque se desarmaba mucho el equipo por esa necesidad de la reserva de jugadores y ahorita que ya estamos, pues, como que vinimos 6, 7 partidos jugando juntos, pues el mismo equipo y eso lleva como, pues a consolidarse, a hacer un equipo más, como mejor en conjunto, más homogéneo. Está muy bien, vamos con las imágenes, vamos con las imágenes a compartir entonces este empate de Banfield contra Deportivo Merlo y después comentamos un poquito lo que estuvo ocurriendo en el estadio. ¿Quién es ese que saluda al Checho? Me lo perdí, no lo vi. Ceballos. Ceballos. ¿Cuál hizo el gol de Deportivo Merlo? Y el que hizo el no gol. El que hizo el no gol de Banfield, hizo el gol de Merlo. Ahí lo tenemos. Ahí está, ahí está, mirá, qué grande, eh. Un fenómeno. La verdad que un tipazo, eh, como persona excelente. Muy bien, lo he dicho, eh. Banfield, todo el plantel ahí reunido, las indicaciones de Falción y el cuerpo técnico, los árbitros, todo preparado para el amistoso que comenzaba frente a Deportivo Merlo. ¿Cómo lo viste, Banfield? Bien, un partido áspero no brilló. No sé, le faltó un poquito de juego para mi gusto. Sí. No llegó al gol nunca, salvo esa pelota que le pusieron faltando 5 minutos al Chucky Ferreira, 10 minutos faltaba. Eh, ingresó el Chucky Ferreira, le metieron una pelota en diagonal, entró, definió. Pontiroli, ahí lo vamos a ver después. Pontiroli se quejó mucho de, creo que fue un FA o algo así. Y bueno, eh, medianamente, no sé, le falta mucho fútbol a Banfield. Seguramente, con el correr del transcurso del campeonato, vamos a ir mejorando. Me quiero flotar, sí, señor. Tuvo algunas variantes, como por ejemplo, bueno, Boloña al arco, Barraza, Dos Santos, Víctor López y Santiago Ladino. Hay que recordar que Bustamante se sigue recuperando. Sí, señor. En la mitad de la cancha, Quinteros, Sebastián Romero, Emanuel Pío, Carruz Carviti y Jerónimo Barrares. Cuando vemos el gol, la definición de Facundo Ferreira, que viene muy entonado después de ser sparring en el Mundial de Sudáfrica. Junto a Nico Taylacico, que bueno, que ha caído en la final del sub-20 el día domingo. Pero la verdad que le faltó volumen de juego. No sé cómo lo vio el señor acá, a mi lado, Julián Guillermo, que disputó alrededor de 20 minutos en el partido de los suplentes. ¿Cómo lo viste, Juli, a la primera? Bueno, pues, lo que pasa es que por ahí se les fue lo que es Papelito Fernández y James, que eran dos jugadores vitales como también Bation, que la ausencia de ellos que no son jugadores cualquiera, que en cualquier momento te ganan el partido, te dan esa confianza que por ahí los que apenas están llegando se están acoplando. Entonces, pues, todavía falta, no sé, como conocerse. Ahí está la calentura de Pontiroli porque el referido había cobrado algo y bueno, se la agarró fiero. Pontiroli no ha visto Sobao. Bueno, sí. Pontiroli ya está para el retiro, ¿no? Pontiroli. Sí, sí. Directamente. 40. Ustedes le preguntaban a Julián cómo había visto el partido de primera. Yo creo que no lo había el partido porque, mirá, así se pasó casi todo el segundo tiempo. Esto fue un choneo de imágenes del código Amphiel. Muy bien, sí. Un seguimiento, un seguimiento especial. Un seguimiento especial, este, muchas piñas, mucho, no sé qué. Así que todo lo que dijo del partido de primera, señores, es todo mentira. ¿Qué es eso? ¿Por qué el golpe? ¿Por qué recibías el golpe? No, pensé, sí, pues, en Colombia no se juega eso, que hace algo que como, te dan la pelota y te dicen cuántos, pues, cuántos toques tiene que hacer uno antes de pasarla. Sí. Y cuando no lo hace, le pegan a uno. Ahí está. O lo hace mal o... Ah, y te llevaste todo a vos. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Ese es fobio? Sí, es el fobio que, pues, aparte de... ¿Qué se siente ver imágenes así cuando uno no sabe que lo están grabando, no es cierto? La próxima vas a tener más cuidado. Sí, no va a hacer cualquier cosa. Bien, vas a hacer un poco de fantasía, es algo, ¿no? Es una especie de precalentamiento. Claro, ahí nos damos cuenta de la clase de jugador, que es el amigo acá metedor y... Sí, rústico, rústico. Sí, rústico, rústico. Qué rústico, ¿eh? Ah, pero le gusta tener balón en los pies. Sí, sí. Eso es importante. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí con las imágenes, entonces, de Julián Guillermo. Y otros que estuvieron en el sector, o sea, fuera del campo, de los límites del campo de juego, fueron Tito Ramírez y Marcelo Bustamante. También con el Mencho Busto. Los tres, recuperando, ahí como lo vemos también en imágenes, si sacamos el banner nos vamos a dar cuenta de... Ahí está, gracias, señor director. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Rubén Ramírez recuperando. Tenemos que aclarar a la gente que Rubén Ramírez no va a jugar el primer partido por acumulación de cinco amarillas en el campeonato anterior. ¿Le viene bien para seguir recuperándose? Así que, claro, tiene una semanita más de recuperación. Sí. Pero ya están casi para jugar el Chelo Bustamante, el Mencho Busto, no, el Mencho Busto tiene como para un mes largo todavía. ¿Bustamante llega? ¿Para el domingo? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Lo que no sé es cómo se va a componer la delantera de Banfield. Se estaba mencionando que iban a jugar el Rosito García, Cristian García y Jerónimo Berrales. No, no, Carrusca. Carrusca va de punta con Jerónimo Berrales seguramente, ¿no? Ahí está. Y eso que Falcioni dijo, no, muchachos, no lo voy a usar de media punta, de punta más que nada. Pero bueno, ahí está. Entonces seguramente lo vamos a tener a Carrusca ahí acompañando al único punta que va a tener Banfield. La vuelta de Jerónimo Berrales a Banfield seguramente. Sí, señor. Sí, es verdad. ¿Y el mediocampo? ¿Y el mediocampo? ¿Quinteros por derecha? ¿Quinteros por derecha? ¿Y el doble cinco? Yo me juego por Pío Erbitti. Pío Erbitti. Yo me iba a jugar por Pío Erbitti. Hoy la chance es Pío Erbitti. Y Chirono Romero por izquierda. Es más, estuvimos hablando que en el otro bloque vamos a pasar una... Sí, 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 exactamente. Chirono Romero por izquierda. A todo esto, Banfield todavía no se ha retirado del mercado, ¿no? Incluso ha incorporado a un cuarto jugador, que lo vamos a estar presentando ahora más adelante. Se llama Gabriel Méndez. Aquel jugador del Deportivo Cuenca, Martín, que estuvo disputando la última Copa Libertadores. Ha llegado un mensaje. Acá me manda, mi amigo Babi me manda un mensaje. ¿Me ha hecho copar? Que dice, ¿estás seguro? Sí, Babi, jugamos. El domingo a las 11 del mediodía, sin reserva, Patricio alustó y la entrada general para el no socio la va a pagar 40 pesos. Todo esto, hace instantes nada más, se resolvió en la Asociación del Fútbol Argentino. Sí, señor. Así que para Babi, un amigo a quien le mando un abrazo, ya sabés a qué hora vamos a jugar. Viernes, podés arreglar un asadito en el taller, pizza, me invita, vamos a comer todos los chicos. Me invita, me invita. Yo te lo organizo, pero jugamos el domingo a las 11. O sea, Julio Grondela dio marcha atrás, ¿no? Porque en un primer momento se decía que el valor de la general iba a oscilar entre los 45 y 50 pesos. 50 pesos, sí, sí. Bajó 10 porque se le venía la catombe. Un 10p, viene bien, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está. Decíamos entonces, vamos a estar recordando ahora más adelante las incorporaciones de Banfield y también el 9. ¿Viene el 9? Esa es la pregunta que vamos a estar contestando después en el transcurso de este programa. Bueno, vamos a ir a un nuevo corte aquí en Código Banfield y enseguida venimos con más información. Dale. Dime. 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 Dime.